Los Apus del Perú Los Sentimientos Un Solo Corazón Y El Dulce Trinar De La Guitarra Anuncian La Presencia De Los Originales Y Pioneros De Este Estilo Inconfundible Edgar Espinosa Susunaga El Popular Susu Y Carlos Villa Palomino Los Apus Del Perú Alma De Los Andes Que Mardirio Tengo Tres Meses Sin Verte Sin Darte Un Besito En Tus Lindos Labios Tres Meses Completos Sin Una Mirada Sin Acariciarte Sin Acariciarte Tu Linda Carita Que Mardirio Tengo Tres Meses Sin Verte Sin Darte Un Besito En Tus Lindos Labios Tres Meses Completos Sin Una Mirada Sin Acariciarte Sin Acariciarte Tu Linda Carita Sin Acariciarte Sin Acariciarte Sin Acariciarte Sin Acariciarte Sin Acariciarte Y CresQue Sin Acariciarte Sin Acariciarse Contar la semana con tanta paciencia de todos los días No puedo, no puedo, no puedo olvidarte ¿Cómo dice esa fuguita huayquicha? Ahora que tú te alejaste y soy libre como el viento Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero Ahora que tú te alejaste y soy libre como el viento Puedo tener otro cariño, otro cariño verdadero Los Abus de Teo Para bailar, para gozar, así, 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 así Suavecito, suavecito Qué bonito, qué bonito Para el Cusco, ombligo del mundo, con cariño Vamos Susu Oye, Carlitos Muy, 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 un ispa Huayquicha Venga, baila, 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 baila Goza, 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 goza Esa zapatialista Ahora, ahora Somos los Abus del Perú Para que nunca se equivoque Para que nunca se equivoque Puten, un beso P��o A veces